Cumbia Cumbia Es la pieza latina La pieza es Es tan exquisita Es tan exquisita Se me mueve la carrera Ay, de pensar que tú me quieras Y de mirar tu piel de arena De sentirme una sirena De regirme suavemente Si te acercas despacito y así Ay, dame de esa medicina Que es mejor que una aspirina Ay, bailemos con picardía Toda la noche, todo el día Quiero toda esa energía De sentirnos siempre Vivos fluir Siéntelo, siéntelo Esta es una fiesta latina Siéntelo, siéntelo Ay, que te digo que es mejor que gasolina Siéntelo, siéntelo Una frecuencia explosiva Siéntelo, siéntelo Ay, dame de tu mescalina Ay, si te acercas Si te acercas despacito Se me sube el calorcito Se me revelan secretos Y me explota la sonrisa Desliza la mirada Que me hechiza Que no pare el movimiento Que no pare Que no pare el movimiento Que no pare No quiero que nadie se quede sentado Yo quiero que todos estemos Mueve pa' acá Mueve pa' allá Ay, pedacito de mi vida Mueve pa' acá Mueve pa' allá Es una fiesta latina Mueve pa' acá Mueve pa' allá Mueve pa' allá Mueve pa' acá Mueve pa' allá Ay, dale, dale, dale Mueve pa' acá Mueve pa' allá Mueve pa' allá Gózala, gózala Mueve pa' allá Mueve pa' allá La vida está llena de secretos Todos los elementos están en mí Los puedo ver Todo es aprender Todo es esplendor Deja crecer Deja florecer Y marchitar Que el cadáver se hace polvo Huelva ropa Germinar, caminar Mis cueros alzar Germinar, caminar Mis cueros alzar Para que desde tus cueros Tu cuerpo hagas manear Siéntelo, siéntelo Esta es una fiesta latina Siéntelo, siéntelo Ay, que te digo que es mejor que gasolina Siéntelo, siéntelo Pura frecuencia explosiva Siéntelo, siéntelo ¡No! 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 ¡No!